Buenas noches, saludos a todos los que se van uniendo. Falta un minutito. Vamos a ver, solo tenemos a Alexis y a... Ok, César es aquí. ¡Ay, César! ¡Ay, Miss! ¡Good evening! Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ok. Solo nosotros estamos. Miren, quizás les tuvieron miedo al tema que íbamos a explicar hoy. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. En todo lo que los demás se unen, ¿verdad? Esperamos que se unan. Vamos a ver cómo están con el tema. Con una pequeña explicación que iban a dar. Iban a elegir un tema y luego lo iban a explicar con sus propias palabras en español. Alguna regla que hayan visto. Podría ser una palabra, un tiempo en específico. So, who is ready? ¿Quién está listo? Sí, ok. Ahí tenemos más. Yay, Kevin y María José. Ok, perfect. Bien. Teníamos una actividad, ¿verdad? Para los que se acaban de unir, una actividad sobre elegir un tema o dar una breve explicación de algo que hayamos aprendido en la clase. Así que, ¿quién va a empezar? Let's see. Vamos a ver. Amilcar, yo lo veo con ganas de empezar. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre el verbo to be. Ok. Bueno, ya que dicen que el verbo to be significa el cero de estar en español, ¿verdad? Ya que el verbo to be, por ejemplo, ya que el verbo to be tenemos tres verbos. Por ejemplo, el am, el ar y el is. Cada uno de estos verbos to be se usan como un determinado pronombre. Personal, ya que conocemos los verbos personales, que son como, por ejemplo, el ai, el yu y el chi, el cheese, el is, el with, el yu y el dai. Ya que el i lo podemos ocupar como con el am. Ya que el i am significa, ya que el i am significa yo soy o yo estoy. Podemos hacer como, por ejemplo, i am doctor. Yo soy un doctor. Y el yu 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 y significa él es o él está ella es o ella está sí podemos hacer como ejemplo él es un profesor por ejemplo significa esto es o esto esto está ya que podemos hacer por ejemplo esto es una planta con el we are ya que es un un pronombre plural el we es un pronombre plural tenemos que usar el are ya que el we significa nosotros somos o nosotros estamos nosotros estamos podemos hacer como ejemplo we are doctors nosotros somos un doctor bueno eso es mi lo que yo le he entendido al verbo ok excelente give him a clap perfect Alexis muy bien gracias por habernos explicado y qué bueno y qué bueno que usted tiene pues ya ese conocimiento probablemente no sé el año pasado no tenía ese conocimiento y lo ha ido adquiriendo así que eso es muy muy bueno excelente thank you so much Alexis perfect vamos a ver vamos a ver quién más tiene su tema esto nos ayuda no solamente a saber el tema sino que cuando nosotros lo tratamos de explicar lo entendemos aún mejor no solo se trata de saberlo sino también de entenderlo así que quién más vamos a ver no sé si lo puedo hacer yo ya antes de lo que of course of course you can buenas noches compañeros noche compañera pues el tema que a mí más se me hace fácil son los adverbios de frecuencia ya sabemos que son y todos los que la la ticha que nos había explicado sabemos que se pueden usar de tres formas al inicio de la oración antes del después del sujeto perdón y al final de la oración y hacíamos los ejemplos quizás él le fue el inter o algo pasó estaba con todo está bien vamos ok si vamos a ver si en el transcurso de la de la reunión ella se une de nuevo ok vamos a ver quién más quién más un tema puede ser una oración que usted quiere explicar una palabra algo algo nuevo que usted se ha llevado de todo esto que hemos visto si no pues lo voy a elegir yo ok Edwin how are you Edwin we want to listen to you queremos escucharlo a usted teacher no preparé pero pero puedo hacer daily routine ok yeah of course me puedo escribir my name is Edwin Rivas I get up 6 I am every day I drive my work I am engineer I work at text to fill my work is very hard or heavy no sé very ok como digo salir de mi trabajo I finish work 6 p.m then I visited my family specific my mother and father and father then I I go my house and finish ok excellent perfect Edwin super super bien porque ese es un conocimiento ya ya que usted tiene ya adquirido y que esas palabras que hemos aprendido pues ya las empezamos a conectar y eso es un gran paso así que give him a clap excellent Edwin let's see who else vamos a ver un voluntario que diga yo si todos hemos aprendido algo que es el momento de sacar ok voy a apagar la cámara dicen para que no me vea la la teacher si no si si no la veo no me ve dice ok let's see vamos a ver y más María José hi María José cómo está el día de hoy María José hola hola María José a ver preparó algún tema que usted haya aprendido algo nuevo le voy a decir sinceramente no he estado demasiado ocupada ok perdón está bien vaya perfecto vamos a ver el último el último el último el último yo los quiero escuchar yo quiero saber qué es lo que a ustedes más les ha parecido de todos estos temas que hemos visto ok nadie más perfecto no hay problema con eso yo sé que aunque ustedes no lo digan pues algo algo han logrado aprender de todos estos temas y de este curso tan bonito ok let's see ahora vamos a continuar con unas con unas preguntas que yo quiero que las podamos responder juntos bien seguimos hablando de los deportes un vocabulario que es bastante importante conocerlo ok alguien me dice cómo yo puedo responder esta pregunta when do you like to play soccer remember when do you like to play soccer cómo puedo responder I like to play soccer on Sunday por ejemplo voy a poner esa I like to play soccer on Sunday ok when aquí tenemos nuestra WH question tenemos nuestro auxiliar do luego el subject you luego el verb like y to play soccer sería nuestro complemento entonces que nos está preguntando cuando te gusta jugar fútbol entonces nosotros decimos I like me gusta jugar fútbol los domingos los domingos ok luego tenemos how often do you practice skiing how often do you practice skiing a ver alguien un voluntario con qué frecuencia practicas el skiing no sé qué es ok skiing eh let's see skiing esquiar 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 yeah esquiar thank you so much Eric esquiar en la nieve a ver cuál sería la respuesta how often remember verbs of frequent sometimes sometimes I practice I practice skiing skiing es skiing yeah yeah okay perfect now we have what sports do you like qué deportes te gustan tenemos acá you porque yo lo utilizamos para I you we and they si tuviéramos she aquí qué auxiliar utilizáramos that's that's okay excellent y no utilizamos en las preguntas no utilizamos um ese porque tenemos el auxiliar que y eso es otra cosa que les voy a explicar eh más más adelantito let's see what sports do you like podemos responder I like I like soccer go swimming basketball etc right perfect what time does she go swimming a ver what time does she go swimming a qué horas va ella a nadar usually she goes swimming at two o'clock excellent perfect usually she goes swimming at two o'clock excellent usually she goes swimming swimming at two o'clock you see it is so easy right so so easy excellent now we have here what sports aquí le falta la S what sports does he practice miren acá tenemos he él y el auxiliar en das ok what sports qué deportes practica él he practice baseball fantastic okay let's see he practice baseball perfect baseball baseball yes baseball let's see who else baseball soccer hockey hockey excellent perfect the teacher sería he practice or solo practice practices 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 yeah la S right he practices baseball soccer and hockey yeah perfect a ver la última sería who do you go bike riding with who do you go bike riding with easy easy esta es I ride I ride with my sister ah en este caso escribimos estos tres I go bike riding yo voy por un paseo en bicicleta ok I go by riding with my sister right excellent with my sister perfect muy bien bien ya ya tenemos terminadas estas oraciones y veo que la dominan super bien ok ahora fíjense que vamos a entrar a uno de los últimos temas de este curso ya vamos de salida de este curso y tenemos la casi los últimos temas que son can and can't perfect ok voy a compartir esa ventana y vamos a seguir aprendiendo vamos a darnos cuenta que es can y que es can para algunos quizás no saben algo otros tienen la idea bien hoy lo vamos a aprender can can and can't Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow this simple rule. If there's a contraction which ends in ante, you can think of extending that an. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic, and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Let me get started by explaining how to form... Excelente. Can and can't. Can't. Okay. Okay. Tenemos un otro acá. Ahora sí nos van a dar la explicación. Let me get started by explaining how to form... Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain. Okay. El tema que vamos a ver hoy es can. Significa poder. Y can't significa no poder. Okay. Entonces, nosotros lo utilizamos para hablar sobre habilidades, para hablar sobre profesiones también y para, ya, y para algo artístico. Okay. Usamos can para, cuando queremos hablar sobre habilidades, profesiones o algo artístico. Por ejemplo, can positivo y can negativo. Can't negativo. Exacto. En el primer video nos explicaban la diferencia entre el positivo y entre el negativo. Entonces, acá decimos, I can, I can sing very well. Yo puedo cantar muy bien. You can, she's... You can sing very well. Ahora, para negativo decimos can. Y él hacía las raíces, las, las, un montón de n's. Can't. Can't. Más como con e. Can't. Y va con un poco más de fuerza. Entonces, él nos hacía, pues, practicar. Practíquenlo ahí, en su, en su, en su, ahí donde están. Can't. I can. Yo puedo. Y I can't. Yo no puedo. Okay. A ver, quiero, quiero escuchar a Manuel. ¿Cómo diría yo puedo? I can. Esa es como un poquito más a. I can. I can. Entre a y e a la vez. I can. Y la, el otro, ¿no puedo? I can't. I can't. Excellent. Bien, lo vamos a poner una vez más ese, ese audio. Para que lo podamos practicar. Sí. Hi, everyone. Can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act, above the word, you can see how that is pronounced. Can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow this simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick. ¿Ven? Lo alarga en el negativo. Se alarga. Y otra cosa que acá no nos menciona es que para positivo, le voy a poner positivo. ¿Sí? Para positivo es can't, right? Y para negativo es can't o can not. No. Can't. It can't or it can't. Ah, okay. Okay. Perfect. Well, bien, tenemos las habilidades. Podrían ser leer, escribir, dibujar, cocinar, correr. Y aquí tenemos más, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a seguir viendo el segundo. ¿Hasta aquí hay preguntas? Hola, César, I'm sorry, what? No sé qué me dijo, pero no. No, que no hay preguntas por el momento. Está bien. Thank you so much, César. Ok, ahora sí, vamos a ver. Quiero escucharlos a ustedes. I can sing very well. Let's see, vamos a ver Nelson Miranda. Hi, teacher. Hi. ¿Cómo pronunciaría esta oración con I? I can sing very well y en negativo. Ok, I can sing very well and I can't sing at all. Ok, perfect. Sing, ok, cantar. No puedo cantar muy bien y, perdón, yo puedo cantar muy bien o yo no puedo cantar para nada o en absoluto. Significa como en absoluto. O para nada. Ok, vamos a ver, Eric. ¿Cómo pronunciaría esta? I can't sing very well y I can't. I can't sing very well. She can't sing at all. At all. I can't sing very well and I can't sing at all. At all. At all. Excellent. Ok, ¿por qué no tenemos aquí, si es he and she, por qué no tenemos ese? Aunque sea positivo, en este no le vamos a agregar porque can actúa como un auxiliar. Ok, él siempre, siempre, nunca van a ver, he can't sing very well, no. Acá no agregamos el, la S. Ok, en estas no, aunque son positivas. Ok. Ok, I can sing very well y I can't sing at all. O you, lo podemos utilizar con todas S, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a hacer unos ejemplos y luego vamos a ver cómo podemos preguntar. Let's see. Tenemos acá el grammar de can y can. Ok, vamos a ver. Las habilidades. Bien, por ejemplo, I can. Pongo el sujeto, luego pongo can, en este caso, I can. Cook. Puedo poner cook, for example, chicken. O podríamos poner, I can cook very well, como nos ponía en el ejemplo. Muy bien. Yo puedo cocinar muy bien. En el caso del negativo sería, I can, right? I can't, I can't, I can't cook very well. Ok, algo que no nos sale muy bien. Podría ser también, you can dance salsa, for example. O you can't dance salsa. You see, very, very easy. Easy, easy, busy. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Y en lo negativo sería, I can't drive very well. Ok, al principio nosotros vamos a sentir que no diferenciamos can de can. Al principio así, créanme que incluso a veces pueden pasar años y uno sigue pues teniendo problemas. Ahí vean, ¿qué dijo? Puede o no puede, ¿verdad? Así que si se sienten un poco confundidos ahorita, está bien. Decí en el video, con práctica, con el desarrollo del oído, pues lo vamos a poder escuchar y diferenciar. Ok. Let's see. Hasta ahí estamos súper bien. Bien, entonces, vamos a escuchar una vez más cómo dicen esta conversación, ahora sí, con los significados y ya sabemos qué le va a estar diciendo. Ok, así que pongamos atención que está bien interesante esta conversación. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using Can for Ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I Can't Sing Very Well. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. I can't sing. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can, too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Ok. Let's practice tomorrow. Excellent. ¿Hay alguna palabra que se les haga desconocida de acá? Bien. Ellos se dan cuenta... Content es como concurso. Concurso. Exacto. Un concurso de talentos. Entonces, ellos se dan cuenta que va a haber un concurso de talentos el sábado. Miren. Ok. Entremos, dice. Luego, Philip dice... No puedo entrar a un concurso de talentos. ¿Qué puedo hacer? Dice él. ¿O para qué soy bueno? Digamos. ¿Qué habilidades tengo? What can I do? Y Kayla le dice... You can... You can sing very well. Puedes cantar muy bien. Philip... Oh, thanks. Thanks. Bien. Tú puedes también, le dice. You can too. Kayla... Oh, no. I can't sing at all. No puedo cantar en absoluto o para nada. Pero... Puedo tocar el teclado. But... I can play the piano. Philip... So, maybe we can enter the contest. Ok. Ok. Probablemente podamos entrar al concurso. Sí. O seguro. ¿Por qué no? Le dice. Kayla. Philip. Ok. Practiquemos mañana. Ok. Perfect. Vamos a ver. Vamos a practicarlo. Yo por acá tengo esto. Vamos a practicarlo. Y necesito a alguien que sea Kayla y a alguien que sea Philip. Oh, yeah. Philip. I'm Philip. Ok. You're Philip. Who's Kayla? Lucia Peñate, are you there? Yes. Ok. Perfect. Let's get started. Ok. Oh, look. There's a Stalin contest. On Saturday, let's enter. I can't enter a Stalin contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing. I can't play the piano. I can play the piano. I can play the piano. Perfect. Thank you, Manuel and Lucia. Thank you, Manuel and Lucia. Let's see. Okay. Una, una pareja más. Una pareja de compañeros más. Una pareja de compañeros más. Una pareja de compañeros más. I miss. You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can sing well. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Perfect. Excellent. Let's see. Luis y alguien más. Luis, 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 Luis. Let's see. Maybe Eric. Okay. Eric will be Kayla and Luis, Philip. Oh, look, there's a talent contest. On Saturday, let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can sing a lot, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent. Thank you, Luis. And thank you, Eric. Perfect. Bien. Hemos practicado. Bueno, ya hicimos algunos ejemplos. Okay. Let's see. Yo quiero que podamos jugar ahorita para que liberemos un poquito la información que tenemos en nuestra mente. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir unos segunditos y ya comparto de nuevo. Okay, let's. Ahí estés. Hold on. En esa oración, let's play, ¿qué significa let's? Let's, fíjese que let, así let, es deja o deja, pero la contracción es let us, let us. Let's play, como, no se traduce como déjanos jugar, sino que juguemos. O let's go, y como vamos. Entonces, en vez de solamente decir go, en inglés se dice let's go. Como permítenos ir, vamos. Yeah. Okay. Muchas gracias. Thank you. Okay, you're welcome. So, vaya. Here we have. Okay. ¿Quién ha jugado ahorcado? Me imagino que todos, ¿verdad? Todos, right? Okay, let's, sí, vamos a jugar ahorcado tonight. Yo voy a poner, no le voy a decir qué es, si es verbo, si es pronombre, si es lo que sea. Puede ser cualquier cosa y usted tiene que adivinar la letra o me va a ir diciendo la letra, pero en inglés. Okay, me va a decir la letra en inglés, okay. So, voy a poner. Here we have. Yes. Okay. Van a, cualquiera puede empezar, cualquiera. Yo voy a ir poniendo la cabeza. Yo creo que el último, ¿sabes? Letter A. Letter A. Letter T. D. Why? 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 E. Little E. Okay. Well, well, no, E, no, it is not. Letter W. I'm speaking in Spanish. No, I'm thinking. Letter A. Well. Ya les di una pista, ya les regalé. I'm thinking. I was thinking in Spanish. Okay. Letter A. I. Let's see. Okay. N. G. G. W. 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 cinco no doble no L L L no cinco letter M no C no letter T no K teacher what K as in K K yeah it was in sport right perfect excellent ok vamos a ver ya 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 miren pero no no llegaron todavía ok vamos a ver o puedo hacer esto más sí 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 el cuerpecito Ok, here we have, let me see, another verb. Ok, ah, the same number, ok, here we have, let's see, a letter, a letter, a letter, R, ok, ok, R and A now, ah, no, 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 R, yes, but A, no, 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 R, yes, but A, no, 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 let's see, a letter, A, B, A, B, L, 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 S, F, 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 Perfecto, excelente. Qué listos, bárbaros, muy inteligentes. Sí, vamos, el último. Se la voy a poner más difícil. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué quiero ver? Ok. One more. I will add one more here. Yeah. There we have. A letter? A. A. Sí. Sí, sí. A daddy. Sí. Sí, a sugar. Sí, a sugar. What? Sí, as that, no. S. No. B. M. M. O. B. Let's see, no. O, no. P. No. Letter. B. Letter P. B. 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 Ah, ok. No. Let's see. One A. A. F. No. Oh. F. F de podcast. No. E. Letter E. I. E. Okay. Letter E, yes. Let's see. Oh, yeah. It is with double E. Hmm. M. Hmm. No. Yeah, lady. Ah, yeah. You already said it. Yeah, that's great. Yeah, that's great. S. S. No. A me, yo no se sabría responder. There is C. There is C, okay. Hmm. What? B. ¿Y? ¿L? Es... no. ¿Ok? ¿L? L, sí. Tenemos un L aquí. ¿Letuce? ¡Letuce! ¡Excellent! ¡Letuce! ¡Lechuga! Ya ves, en los deportes nos pasamos a comida y ni se imaginaba, ¿verdad? No, perdió. ¡Excellent! ¡Perfect! No llegaron a abarcarse. Muy bien. ¡Los acabamos! ¡Se salvaron! Let's see. Ok. Another verb is read, write, write. Ok. Let's see. Ya tenemos aquí positivo y negativo. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver las preguntas. Ok. Para las preguntas es muy, muy, muy fácil. Solamente vamos a trasladar el auxiliar para adelante. Ok. Como siempre lo hacemos en las demás preguntas. Can, can she drive a car? Eso es todo para las preguntas. Can, can, can she drive a car? Or, can you draw, wait. Can you draw very well? Can we sing, for example, can we sing, for example? English. 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 Can you draw! No, she can. No, she can. ¿Qué significa? No, no puedo, right? ¿Ella puede manejar un carro? Sí, ella puede. O no, ella no puede. ¿Puedes dibujar? Muy bien. Sí, sí puedo. Y no, no puedo. Ok, can we sing? Podemos cantar. Decimos, para la forma negativa, perdón, positiva, decimos, yes, I can, or no, I can. We, we can. We? Oh, yeah, we can. We, thank you. Yes, we can, or no, we can. A ver, ¿cómo responderíamos esto? Yes, we can. Yes, we can. We can, or no. We can. We can, or cannot. Or cannot. Excellent. Eso es, eso es todo. Pues, ahí, lo que nosotros necesitamos, más que todo, también es nuevos verbos. Ok, verbos que probablemente no conocemos, verbos que necesitamos conocer, por ejemplo, arreglar. Ok, y, digamos, quisiéramos decir, me cabe acá. Ok, can you fix the computer? ¿Puedes, puedes, puedes arreglar la computadora? Como líderes. Yes, ok. Yes, I can. Oh, César, you, you were saying something. Ok, es que pensé que era por el, por... O sea, escucho, o sea, escucho, o sea, escucho borroso. Y, no, y dije, bueno, revisarte con el intro con encendidas. No, no, este, si yo quisiera decir que no puedo, pero lo intentaré. Ok, no, I can't, but, I can't, I will try. Ese es, es otro tema, right? Pero pueden decirlo, pueden ir masticando ese vocabulario desde ya. No, I can't. Le agregamos una coma. No, I can't, but, I will try. Pero trataré. O intentaré. Thank you, Miss. Ok, perfect. No, I can't, but I will try. Or, you can say también, puedes decir, oh, I can't try. Will or can, you can use both. Ok. Ok, bien, este tema es bastante, bastante útil en la vida diaria, en todo. Así que, pues, si pueden practicar, háganlo. Si pueden buscar más verbos, aparte de dibujar, de manejar, de escribir, háganlo también. Bien, investiguen más, más y más. Este, no se queden solo con lo que vemos aquí, porque el tiempo se nos va bien rápido. Pero ustedes pueden seguir adquiriendo mucho más conocimiento. Así que, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, no. Everything clear, right? Ok, ok, si está todo claro, bien, hasta aquí hemos llegado. Un gusto, pasen feliz noche, take care, rest a lot, descansen. Esta tercera inscripción se hizo presente La Se quitó La 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 Gracias a la policía legal, dando seguimiento a un caso adecuado de la fiscalía.